¡Suscríbete al canal! Vale, vale, no pasa nada ¿De quién era el correo este? Tengo un nuevo producto a la venta, se llama Recolector automático Esta cosa te ordeñará a las vacas y las cabras Esquilarte a las ovejas, recoger huevos Y depilar tus peludos conejos Y lo harás solito, sin que tengas que hacer nada Está considerado un artículo de lujo, así que pido 25.000 por él Marni Recolector automático Pero tendré que comprar dos entonces, ¿no? Uno para el corral y otro para el establo ¿Puede ser? Bueno, a ver ¿Qué hacemos hoy? Primero recoger todo, evidentemente Y vamos a arreglar el tema de De las trampas de cangrejos Que sí que se pueden automatizar, ¿vale? Pero hay que ponerlas en otra parte Hay que reubicarlas Hay más que recoger Hay cosas, fruta Voy a ir metiendo todo en este cofre Ya, iremos poniendo más Lo reorganizaremos cuando podamos No pasa nada Aquí no hay nada que recoger Todo bien Me gusanito por el suelo Tenemos aquí las rosadas Que se las voy a dar A mi chica A Sofía Tenemos que ir también a darle cosas Ah, no, Rasmódio Hay que esperar que pase una semana, ¿verdad? ¿Cómo es el tema de los regalos? Creo que es una semana después, creo Y... Estas las geodas son para la mina Y las geodas de hielo Que eso habrá que romperlas Vale Vamos a darle amorcito a nuestros niños ¡Ey! Ya puedo ordeñar una cabrita Ya podemos ordeñar cabritas, chicos Esto por aquí, esto por aquí Vamos a darle amor a todos Casi no puedo caminar, ¿eh? ¿Es cosa mía o cada vez hay menos pasto? No sé si es cosa mía, ¿eh? Un huevo está listo para reclucionar Pero no hay más espacio ¿Y qué quieres que haga yo? Un huevitos de pato ¿Qué pasa? Ah, mira, hay huevo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, bien 8, como tiene que ser Bien hecho Lechita de cabra, loco Y eso nos da queso de cabra Que además Tenemos que utilizarlo para el centro cívico, ¿eh? Cuidado Lo del recolector automático Yo creo que es un éxito, ¿eh? Leche de cabra Lo del recolector automático Lo que... Es que es la duda que tengo Si... Recolecta a todos los animales de la granja O es simplemente por edificio Porque si es por edificio Lo tengo complicado Espérate Leche de cabra ¿Iba para el centro cívico? No Nada ¡Uh! Calidad iridio Loco Literalmente el doble Casi Iridio Nos vamos a forrar Vale, esto iba por aquí ¿Dónde iba? Esto, esto, esto Y esto Bueno, y esto El quesito de cabra Creo que sí es para el centro cívico, ¿eh? Para el lote de producto animal Mira, los dos hilos Estamos guay Entonces esto Aquí tengo ya Doscientos y pico de cuatrocientos ochenta Vale, se suman entonces, ¿no? Ya, pues esto empezará Esto hay que empezar ya ¿Sabes? A reconectar, loco Porque va a llegar el invierno Y se muere todo esto, ¿eh? Todas estas hierbas Se mueren Si me parece que le doy al gato Y lo parto por la mitad Missy tercero Ha muerto Dios, como ha crecido tanto Wow Dale, 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 dale ¿Qué hacemos hoy, chavales? ¿Vamos a la mina calavera? Es que realmente ¡No! Bueno Era el más pequeñito de todos Tengo que plantar más, de hecho Hostia Espérate que no puedo Tengo que tener cuidado aquí, ¿eh? Vale ¿Cómo la he liado, tú? ¿Cómo la he liado? Creo que estos dos No se pueden romper Estos ya han crecido suficiente, creo Para que no se puedan romper con eso Vale A ver, chicos ¿Qué hacemos? Ah, vale Vamos a reparar ¿Este quién es? Ah, el viejo Vamos a reparar el tema de De los cangrejos ¿Vale? Que sí que se puede automatizar Se puede automatizar Automatizar perfectamente Lo tengo mal puesto, ¿eh? Uf, había una seta lila por ahí Ah, no fui a ver el carromato, chicos El día anterior El carromato Bueno Tengo unas ganas De que llegue el invierno Te lo juro, ¿eh? El otoño se me está siendo larguísimo No sé por qué Se me está siendo hiper largo el otoño Pero tengo ganas del invierno No por nada de especial No sé, por verlo Y porque la verdad que quiero llegar al segundo año Tengo muchas ganas de llegar ya al segundo año, tío Para que me den las llaves de las cloacas y tal Mira Una gambita Esto es una gamba, ¿no? Vale, esto se puede recoger, ¿vale? Y podemos automatizarlo Si lo ponemos, creo que en el muelle Si lo ponemos en el muelle Uno, dos, tres, cuatro y cinco Creo Que si ponemos el cofre aquí Por ejemplo Sí, perfecto Esto no va bien Bien Lo que pasa es que No puedo pasar Bueno, déjalo ahí Ya pondré más Intentaré Aquí no cabrá uno, ¿no? Pongo todo esto a lo largo Pongo el cofre aquí Reparado Espérate, ¿la gamba? ¿Me hace falta para algo? ¿Algo de lo que hay en el cofre me hace falta? No Gamba Carroñera que se alimenta del fondo marino Muy apreciada por su carne Berber, hecho calidad dorada, ¿eh? No me hace falta nada de eso Vale, espérate A Willy le gusta algo de lo que tengo ahí Que quiero subir la amistad con Willy también Espérate, este es Willy, ¿no? Pegato, hidromiel, pepino, esturión Hay que hacer la misión del fantasma Bueno, los fantasmas Bajamos a la mina A ver si encontramos a Bueno, un par de fantasmas más Y nosotran el ectoplasma Creo que sería lo más óptimo, ¿no? O pudiera partir esto Vale Y de ahí tiro para la mina con el carro Con la mina Con el vagón ¡Ah! No sé hablar Dame hierro y carbón, anda Hierro y carbón Quiero hierro y carbón No sé si lo tengo, el mármol Bah, excepcionante Gunther te podrá contar Nice Pues mira, un mineral nuevo No lo tenía, el mármol Maravilloso Tuma, no hay recompensa Si es de cristal Puede ser construido como decoración Bueno, está bien, ¿no? Tatán, tatán Ya que sea, lo sacamos Minas, papito Vale, ¿a dónde vamos, tío? Al piso, yo que sé El 80 mismo Por ejemplo Bueno, no sé si el 80 es el más adecuado Voy a moverme un par de pisos Ahí está Perfecto Rápido Me gusta Un par de pisitos por aquí Fantasmitas, por favor Venga, hombre Igual salen antes No sé si moverme por pisos anteriores Pero creo que los fantasmas Salen a partir de X piso Y ya hasta el 120 O sea que no tiene ningún sentido O sea que me refiero a buscarlos en un piso concreto No tienen un bioma concreto, creo Aprovecho y farmé un poquito de rocas Que quiero mejorar la casa Es verdad, chicos La casa Hay que mejorar la casa Vaya one shot lo he hecho, tío Esto sí que es un one shot Y no los del LOL que subí hace tiempo ¿What? Estaba la escalera ahí No me di cuenta Wow, tío Ni un solo fantasma En cinco pisos Igual sí que voy a ir A pisos anteriores Igual sí que me va a rentar Buscarlos en pisos anteriores Coge, coge ¿Vale? ¿Fantasmitas? Por favor ¿Dónde están? Nah, esta misión es un poquito absurda, eh Te lo digo Si fuese un enemigo más concreto Pero un enemigo tan al azar Sé que me dejé la escalera atrás, ¿vale? Pero quiero ver qué hay en esta En esta cajita Una mierda, pincha papi Ah, la zanahoria cavernaria Necesito la zanahoria cavernaria Hay que buscarla también, eh Mira Maravilloso ¿Fantasmitas? No hay tampoco aquí Es que siento que estoy poniendo el tiempo De verdad, eh Siento que estoy poniendo el tiempo, tío Qué absurdo No sé, al final me muero, ¿te imaginas? En los baules suele haber la zanahoria cavernaria Bueno, geodas de magma Nah, chicos Tendré que buscarlo en pisos anteriores No tiene ningún sentido, eh Diez pisos y no me va a salir ni un fantasma Toma, diamantes Igual tienen más probabilidad de aparecer En la mina calavera Por ayer me salieron tres o cuatro, eh Y hoy ni uno Qué barbaridad Hoy ni uno, eh A ver Wow, ni uno, tío A ver, voy a ir a pisos anteriores Voy a ir a ayer como el 60 Creo que ayer elegí el 60, ¿no? Tengo que venir con bombas La próxima vez vendré con bombas Para bajar un poco más deprisa Mira, fantasmitas Igual solo salen en el bioma este de hielo Madera noble Bueno Prefería que me diera la zanahoria Le acaba de quitar uno Nada, tío Con lo que cuesta que aparezcan Con lo que cuesta conseguir un fantasma Yo creo que el drop debería ser del 100% Zanahoria Zanahoria Vale, bien Nada, aquí tampoco Igual lo mejor es salir ¿Sabes? Bajar de nuevo Yo que sea el 65 Vale, fantasmica Igual repetir esto Igual es lo mejor, eh Ven aquí, bobo ¿Te puedes dar vueltas ahí? Qué pena, tío ¿Fantasma? Voy a coger el hierro ese de ahí Es que con el hierro hago las bombas, tío Oye, espera un momento Wait a minute Espérate Espérate Esto no puedo cogerlo Estoy petado de cosas ¿Qué puedo tirar? Va a tirar la madera Wait a minute My friend Uh, la zanahoria La tenemos Al menos sacaremos uno de los objetos Que nos piden Joder Uf, cuánto hierro ¿Esto puedo romperlo? Ah, no Pensé que eso podría romperlo Y me daba carbón Fantasmica Negativo A ver, un pisito más, ¿vale? Yo que sea el 65 otra vez Mira, fantasmita Buah, sería maravilloso Que me diera el ectoplasma Porque ya me quiero ir a casa ¿Sabes? Joder, macho Buena suerte Salir Yo creo que hacerlo de esta manera Va a ser lo mejor, ¿eh? ¿Fantasma? Nope El 60 Vale, fantasma Lo haré así Voy a hacerlo de esta manera La verdad Porque si no Mira, me ha dado un rollo de algo Este es el de enano 2 Que ya lo he entregado Sí, ya lo he entregado Nada, chicos Pues lo haremos así, ¿eh? Voy a buscarlo de esta forma Para autobús Lo haré de esa forma, ¿eh? Vamos repitiendo y repitiendo Y repitiendo Hasta que nos salga Porque Lo que les cuesta Qué locura Aquí podemos entregar algo Creo que es el cangrejo, ¿no? El cangrejo Puedo meterlo en... ¿Cuánto cuesta? Quiero ver el valor Voy a venderlo para ver cuánto del valor Para una charca puede estar bien, ¿eh? ¿Esto qué es? Pata de ladrón El cuarzo No sé para qué vale realmente Esto quiero guardarlo Los diamantes los voy a guardar Las geodas va a ser para prospectarlas Esto también Esto lo vamos a vender Esto es de misión Las bombas las vamos a utilizar El carbón Esto lo tiramos El rollo de enanos Lo voy a guardar también Tu, tu, tu Tu, tu No Esto no va aquí Vale, esto fuera Fuera Y esto lo vamos a guardar aquí Vale, un día bastante provechoso Yo creo No hemos conseguido Electroplasma Pero tenemos la zanahorita Lo cual también está bien Vale 100, el cangrejo Igual no merece la pena Va a ser una charca De eso Igual no merece la pena Hacer una charca De eso Igual no merece la pena Hacer una charca de eso Un buen ñame maduro Y un montón de azúcar Así como se prepara Rico No he probado ñame en mi vida ¿Habéis comido ñame vosotros alguna vez? No hay que recoger aún No Puedo mover la miel Ponerla aquí, ¿no? Igual es lo mejor Ojo Vino de mora Y vino de uva Tenemos nuestra primera cosechita De vino A la basura A la basura no, coño A venderlo Vale, pues voy a coger Las colmenas Voy a ponerlas aquí Al lado de la flor Voy a ponerlo aquí Voy a poner la colmena ahí Por ejemplo, ¿no? A ver si aprovechan las flores Que van a salir ahora Esto es una mierda Vale Si vuelvo a la mina Me voy a llevar bombas O no Voy a hacer lo que dijimos ayer Bueno, ayer En el día anterior Lo de hacer Lo del ascensor Creo que va a ser lo mejor Entramos, salimos Entramos, salimos Hasta que sacan fantasmas Es que si no No lo vamos a acabar nunca O sea, no voy a conseguir eso nunca Te quitas, coño Por aquí Eso por aquí Vale Joder ¡Qué escándalo! Toma, quesito de cabra Para el centro cívico Uh, para el centro cívico Vale, pues apartamos uno, eh Tengo que llevarlo al centro cívico Lo de origen animal, ¿no? ¿No? ¿Dónde era? Aquí Queso de cabra Oh, y miel Tengo miel silvestre ¿No? Podríamos completar ya esto ¿O la miel la vendí? ¿La miel la vendí? No recuerdo si la vendí Lo que veo que las cabras Las cabras no dan leche todos los días Como las vacas, ¿no? La dan cada X Párate Esto lo dejamos por aquí Y la leche Vale Ojo, pero la leche calidad iridio Me ha dado queso de calidad Oro Dos Tres Cuatro Vale Vale, dan cuatro Vale, tengo cuatro Tengo ya todo, ¿no? Sí Para vender ¿Cuánto? Bimba Perfecto ¿O la miel la guardé? ¿La guardé o la vendí, chicos? Voy a mirar Porque no me acuerdo Si la guardé o la vendí A ver Porque si no, completamos ese lote de una vez Mierda Perfecto, tío Perfecto Completamos ese lote Es maravilloso 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 Y esto aquí Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pues mira Vamos a llevar la zanahoria ¿La zanahoria para quién era? Último día, tío Último día, ¿sabes? Tengo que conseguir el ectoplasma ahora Vale, esto es para Marni Vamos a llevarle esto a Marni Eh, aquí hay una Tengo un ojo Tengo un ojo ¡Qué flipas! ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí ¡Uy, un evento! Oh, has traído la zanahoria cavernaria Muchas gracias, querido Jerry Toma, y se va a tirar el suelo Recógelo, guarra Tiene un aspecto genial ¿Casi me metes hasta a mí? Casi Espero que no fuera mucha molestia Te lo agradezco mucho De nada, que me vas a cambio ¿Me da nada a cambio? Recolector automático Se encarga automáticamente De tus animales cada mañana Es compatible con vacas Ovejas Y cabras Ah, vale, vale, vale Que no es para No es para el corral Es simplemente para los animales de establo Vale, vale, vale Estoy todo preocupado Vamos a ver si funciona el El Automate Supongo que sí, ¿no? Tiene que funcionar No tiene ninguna razón para no funcionar Las trampas de De cangrejos Quiero decir A ver Tolín, tolin Totun Sí Hostia, pero si pasa algún NPC por aquí Me lo rompe, ¿no? No, igual no pasa ninguno por aquí Sí, he utilizado cinco Se me da un poco de miedo Que me lo vayan a romper, ¿eh? Me da un poco de miedo Que me lo rompan Si me lo rompen Espérate Vamos a coger todo esto Dejamos solo el cebo ¿Te puedo vender todo esto a Willy? Sí 480, lol No está mal De hecho estoy por coger y moverlo, tío Vale, da igual Si me lo rompen alguna mañana o algo así Pues F Ya me enteraré Le partiré las putas piernas Al que me lo haya roto Vamos a coger Ectoplasm, anda Es que si no A ver tú ¿Qué es eso? Piedra hada Qué bonita O palo de fuego Cristal de fuego, ¿no? Cuarzo de fuego Esta es nueva Sí Esa es nueva Eh ¿Qué te pasa? ¿Estás terminado con el trabajo de farm Hoy? Pero, ¿por qué no me deja donarle nada? Ah, mira, vale No hace falta hablar con él ¿Pero por qué? ¿Por qué está aquí? Estoy cerca de un gran descubrimiento Dice Vamos a ver Vale, vamos a buscar la mierda esa Por favor, no quiero tardar todo el puto día Es que voy a perderlo, eh Además, como llegué muy tarde Igual ni siquiera puedo hablar con Rasmodius Para darle Para darle el objeto ¿Sabes lo que te quiero decir? 65 Vale, aquí no hay nada 65 otra vez ¿Cambia el mapa? O sea, ¿la mina cambia? A ver A cambia si la completo, creo, eh ¿Fantasma? No parece, ¿no? O le doy salir de la mina A ver Vale, sí Hay que darle salir de la mina Uh, carboncito ¿Qué es eso? Uno Ah Hay que salir de la mina, ¿no? Vale Hay que salir de la mina Para que la mina cambie Mira, ahí viene el fantasmita Ven aquí, tonto Ay, por Dios Qué movimiento tan horrible tienes Esencia solar Estoy harto de la esencia solar Dame lo que me tienes que dar Por favor ¿Fantasma? No Hay que ir al cero, eh Vas al cero y vuelves al 65 Buen truquito, ¿no? Nada Fantasmas Nada Perdón Uf, lo que el pitido este me va a matar, eh Voy a coger todo este carbón Dan un montón de carbón estos bichillos Bueno, y granos de café Hay que plantar el café, eh Salir Lo que el café ¿Dónde se planta, tío? Aquí nada Por Dios ¿Fantasma? Voy a sacarlo desde aquí Porque me estoy volviendo loco, eh Con el pitido Fantasmita Vale Toma, voy a guanchar Mira, buena forma de sacar carbón Igual que con electoplasma ¿Me lo das, por favor, electoplasma? Y nos olvidamos De esta patraña Me estás volviendo loco, eh Joder No me solto nada, tío No, no, no El drop rate tendrían que aumentarlo, eh El drop rate Yo creo que deberían aumentarlo, chicos O sea, no tiene ningún sentido esto ¿Fantasma? No Nope No os aturde el pitido este Vale Ay, Dios No pasa nada Ya saldrá Ya saldrá No pierdo la fe Otro fantasma Bien Joder, macho Me ha dado oro Fíjate Me ha dado oro Fantasma Negativo Otro fantasma Bien ¿Cuántos llevo ya? Es que llevo ya más de 10, eh Llevo muchos más de 10 Mina de oro Esencia solar Joder, tío ¿No estará buguet? Es que igual está buguet, eh Vale, fantasmita Nada, tío Encima me equivoco aquí ¿Cómo me aturde esto? Tío, yo lo siento mucho si me estoy aturdeando también, eh Pero Es el último día, además Es que es el último día para completar la quest Y quiero completarla con Rasmodius Que parece que es importante, ¿no? Completar con él Es que además es uno Es uno de esos NPCs Con los que es con Es raro coincidir, ¿sabes? Esencia solar Injusto Injusto Muy injusto Aquí Nada ¿Cuál era? El 65 Vale, otro fantasma ¿Por qué hay rocas, eh? ¿Le he quitado uno? Pues Yo creo que está buguet la misión, eh Es un 10% A ver No estamos hablando de un 1% Estamos hablando de un 10% Que quieras o no, pues Es un porcentaje Bueno Uno de cada 10 Y llevo por lo menos 20 fantasmas, eh Lo que más sé pensar Que la misión puede que esté bugueada ¿Sueltan piedras los bichillos estos? Un poco raro, ¿no? Ectoplasma Let's go Joder Lo que ha costado Ahora que me dé tiempo A llevárselo Vale, eh Para autobús, ¿no? Sí Ahora, por favor Que me dé tiempo A llevárselo Que el tío no me cierra Las puertas en las narices Otro libro Vámonos He matado por lo menos 20, eh Yo creo que 20 O más He matado ¿El resmodito en su casa? Sí Por favor Que me deje entrar Que me deje entrar La torre del mago El puto ectoplasma Lo que ha costado, eh Míralo Ectoplasma Un grueso, viscoso Perdón Un grueso, viscoso lado Ah, oh no Un grueso, viscoso lodo Que el mago quiere por alguna razón ¿El carramato está el domingo? ¿El carramato no viene los viernes? ¿También viene los domingos? Coño, pues Podría haberle comprado algo No sé que venían los domingos también Vale, chicos Let's go Lo conseguimos Ah, resumo con la energía De las almas olvidadas Perfecto Ahora vete Necesito un silencio perfecto Para discernir la verdadera naturaleza De esta sustancia A ver si observan los vecinos en secreto Joder, puto voy ayer, ¿no? Confío en encontrar un aprendiz Algún día dejaré este plano mortal Pero mi búsqueda Alcana Debe continuar 2500 Pero supongo que lo más importante Es la amistad, ¿no? ¿Ha subido la amistad? Ah, no ha subido la amistad Pues muy bien Pues muy bien Que no me haya subido la amistad, ¿no? Espérate ¿Le he dado o...? ¿Le puedo dar regalos? Ah, le puedo dar regalos Espérate Pues aprovechame Y le dame una esencia solar Que le encantan, ¿no? Vale ¿Ha subido? ¿Pero por qué no...? ¿Por qué no sube? Lo que cuesta, ¿no? Aumentar la amistad con la gente Cuesta un montón, tío Me sabe mal no haber podido Hablar con el carromato Me habría gustado Ver qué vendía Guardo algo de esto Voy a hacerme un cofre Únicamente para los minerales Que estoy guardando Yo creo Esto, esto ¿Hay algo más? ¿De exposición o algo? Esto El carbón lo voy a guardar aquí Ah, el cafeto Había que guardar el cafeto Creo que era aquí, ¿no? Porque el cafeto No sé dónde se... O sea ¿Dónde plantas el cafeto, chicos? ¿Se puede plantar en casa? Ah, puedo girarla Un poco random ahí, ¿no? Pero bueno Espera, voy a poner esta aquí Así, ¿no? Un poquito feo, pero oye Yo qué sé, tío Tampoco le voy a tirar la silla ¡Hostias! Ah, vale, vale, vale El vino es una mierda Vino de mora 60 Vino de uva 240 cada uno Claro, es que ha hecho el de mora El de mora es una basura Debo sacar toda la mierda Que vale nada Y dejar solo lo... Lo caro, ¿no? ¿Entonces? Porque igual no me renta Es que estén ahí Haciendo cosas de 60 de valor ¿Sabes? Toma Gracias al ectoplasma Que me has traído He realizado un gran logro En el campo de la ingeniería arcana En su interior encontrarás planos Para la maquinaria más útil M. Rasmodius Wizard Nueva receta de fabricación Mini obelisco ¡Ojo! A ver Mira, cofre de piedra Qué bonito es Mini obelisco Pon dos en la granja Para teletransportarte entre ellos ¡Qué guapo, tío! Madera noble, ciencia solar Lingote de oro O sea, puedo poner uno aquí Por ejemplo Y otro allí Donde los animales Tío, el cofre de piedra Es muy bonito, ¿eh? Me gustaría hacerlo, la verdad Ah, por cierto Los anillos nuevos ¿Cuáles son? ¿Cuáles eran? El de espinas Que reciben daño Y el de yaba O algo así se llamaba, ¿no? Yoba este A veces protege de daños A su portador Está guapo Quiero hacer esto, ¿eh? Los mini obeliscos ¿Cuánta madera noble tengo? Es ciencia solar Veinte Por eso que no tengo Uf, mira Tengo casi todo esto Lingotes los tengo Y la madera noble Es lo que me faltaría ¿No? Buah, treinta Tengo que ir a buscar Madera noble, entonces ¿Hay algo que recoger aquí? Ni maíz Ni esto Ni esto Ni esto Nada, ¿no? Hola, bonitos Uf, cuatro corazones y medio Hay que darles amor A los bichillos Ahí estamos Uf, lo del recolector Me parece una buena inversión Pero quiero hacerlo De la casa Quiero mejorar la casa Ya Voy a ir donde Robin ¿Vale? Para mejorar la casa Hostia, ¿cuánto era la casa? Era solo piedra, ¿no? Bueno, piedra y dinero Claro, pero Pero creo que solo era piedra No era madera Vale, maravilloso Uf, cuatro leches de calidad de iridio Vámonos Pero no me dan queso De calidad de iridio ¿No hay queso de calidad de iridio? Igual no hay queso De calidad de iridio Quita Oh, plumas de pato, bebé Plumas de patito ¿Y para qué valen las plumas de pato? Yo todo emocionado ¡Plumas de pato! ¿Y para qué valen? Producto animal ¡Qué colorido! ¿Para qué valen las plumas de pato? Voy a mirarlo, ¿vale? Pluma de pato Stardew A ver si tiene algún tipo de utilidad O simplemente se vende Obtenido Suficienta amistad Bla, bla, bla Se puede comprar en el carro ambulante Si te casas con Emily Puede regalar una pluma al jugador Ah, vale Vale como regalos Se requiere para el lote de tinta En el tablón Ok, no se utiliza ninguna receta No se necesita para ninguna misión Es simplemente como regalo, ¿no? Podemos utilizarla como regalo Pues la guardo Aquí en mi inventario A ver A ver ¿A quién se la podemos dar? Voy a ir a por madera noble Porque quiero hacer los teletransportadores esos Por aquí Espérate, dame esto Vamos a por madera noble Hacemos eso Lo de la madera noble Me ha faltado una esencia solar Desgraciadamente Pero me gustaría ser uno Uf, me va a faltar mucho Ah, es por ahí, es por ahí Me va a faltar mucha madera noble Ah, no, 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 no No vayamos ahora Que hay que hacer lo de Lo de la casa Hay que emplear la casa Espera, espera Llévate la piedra Ok Bueno, llévate la madera por si acaso 19 Vamos a donde robin Voy a pasar por el centro cívico Y dejo ya estas cosillas Ampliar la casa creo que es solo piedra Eran 200 o 250 O quizá 400 o algo así Si me falta la compro Ya está Y ampliamos la casa Para poder cocinar Es aquí Origen animal Leche de cabra XXL Vale Lana y huevo de pato Vale, huevo de pato tenemos Entonces solo faltará Cuando consiga leche de cabra XXL Terminaremos este Maravilloso Y aquí el queso de cabra Y la miel Hostia, pues tenemos a punto este ya, eh La alacena la tenemos casi a punto Un barril Me gusta, me gusta No tengo nada más, ¿no? Para el centro cívico No A ver, bobo ¡Muévete! ¡Ah! Vale Pues nada En cuanto me den leche XXL Me cojo un huevo de pato Y lo traemos aquí Ya tenemos todo para terminar A la cena Lo que no sé si me faltará Algún tipo de... Algún pez De otoño Tengo que comprobarlo, eh Me falta algún pez de otoño Hola, amiga Mejora la casa Son 10.000 de dinero Y 450 de madera Pues te la voy a comprar Me da igual Me sobra el dinero Pues la voy a comprar Me sobra la pasta, chavales No hay forma de comprar más rápido A ver Vale Con el shift Compras de 5 en 5 Me voy a hinchar Comprar madera Vale, ya está bien Por ejemplo, ¿sabes? Sí Gracias Empezar mañana a tu casa Debería estar lista En unos 3 días Let's go Pues mirar a madera Y comprar un poquito de más Pues yo que sé Por si acaso Porque madera noble no vende, ¿no? Esa mujer Creo que no Voy a guardar la bomba Voy a ponerla aquí Tu, tu, ti, tu ¿A quién le puedo dar la... Las... Las plumas de pato? Voy a mirar, ¿vale? Dice Le encanta a Elliot Ah, Elliot es el chico de la playa Podemos llevarle una, ¿eh? Le encantan las plumas de pato a Elliot Eh, se la podemos llevar a él Uh Cristal fantasma Hematita Esas dos Esta ya la he entregado Vale Los dos ya los he entregado Vamos a llevar una pluma de pato A Elliot Mira, misión nueva, además Balance en el bioma Por razones desconocidas La población local de peces de lago Ha crecido a un nivel desproporcionado Necesito un pescador local Para que ayude a reducir sus números Jejeje El número de murciélagos en las cuevas Locales ha hecho de la minería Una tarea más peligrosa Para otros No para mí Ah, perdón Para otros No para mí Hay una buena cantidad de dinero Esperando a quien pueda cazar 50 de ellos 50 murciélagos Igual es mejor peces, ¿no? Le saca más rentabilidad a eso ¿Qué quiere? A ver Pesca 20 peces de lago Eso me lo saco yo en un momento Vale, ¿dónde está Elliot? Ah, pero si el Elliot es aquí ¿Dónde está? Perdón Perdón ¿Dónde está Elliot? ¿Dónde está el tío ese? Ah, míralo Es este tonto, ¿no? Hola, Jerry ¿Qué pasa, crack? Toma Un regalo para ti Es un regalo precioso Gracias De nada, ¿ve? Vale, esto no me lo han roto Fantástico Vale, estos son los peces de lago, ¿no? No, esto es río, creo Voy a pescarlos arriba Voy a pescarlos arriba Vale, en el lago de la montaña Me gusta mucho más el lago de la montaña Pero esto se considera lago también Supongo No, esto es un río, ¿no? Buah, tengo un lío en la cabeza Voy a pescarlos aquí Oh, una vallana Muchas gracias Me lo voy a comer Tú sigue comiendo mierda Que encuentras en el suelo, crack A ver cuánto duras ¿Qué pasa? Hombre, 20 son muchos, ¿eh? Vamos hasta un rato, supongo Lo que podría hacer Es meter un mod Para quitar el minijuego este ¿Sabes? Porque así Así ganamos tiempo Hay un mod Para quitar este minijuego Yo lo digo por si os molesta ¿Vale? A mí me gusta A mí el minijuego este me gusta Pero si a vosotros no Hay un minijuego para quitar Hay un minijuego Hay un mod para quitarlo, ¿vale? Buah, calias iridio, tú Pues mira, aquí me puedes sacar un dinero Abanico ornamental Ojo, qué guapo Buah, mira Y si además sacamos cosillas Para el centro cívico Pues ya está Para el centro cívico no Para el museo Hay que completarlo, ¿eh? Hay un logro que es completar El museo entero Porque son como Son como 50 No, son como 100 Creo Minerales y artefactos Ya te puedes tirar un rato Un par de años del juego Para conseguirlo todo Igual no sale el pez legendario, ¿eh? A ver, tonto ¿Te apartas? Míralo Estoy enfadado Pues mira Entonces es súper importante Completarle a estas misiones Porque como Como nos dijeron al principio O nos dan muchísimo dinero O nos dan recetas Y cosas nuevas Y eso es súper worth it, tío Encima de mí Por cierto ¿Estamos completando la cueza o no? Vale, 7 de 20 Bien Vamos por buen camino Esto es un pececillo El que se cae en el fondo Sin pelear Es un pececillo ¿Cuenta? ¿Para misión? ¿No cuenta para misión? Chico, ¿qué te pasa? ¡Quita! ¿Qué pesado es? Ups Ay, perdón Que estaba mirando el móvil, tío ¿Esto qué es? Un siluro Vale En cuanto esta mujer me termine La casa Voy a construir La siguiente ¿Vale? Porque quiero Quiero el sótano Para los barriles Quiero petarlo De barriles Quiero petarlo De barriles Oye, y si pones más de un obelisco ¿Te haces teleports entre ellos? ¿Puedes hacer teleports entre todos los obeliscos? Eso me lo haría bastante, la verdad Ah, bueno El establo del caballo También me gustaría tenerlo Porque el establo te ahorra El establo El caballo te ahorra Un huevo de tiempo, tío El caballo te ahorra Una cantidad de tiempo Pero que flipas Lo único tedioso Que tiene el caballo Es lo de Montarte y desmontarte Montarte y desmontarte Un poquito tedioso Bravo Por cierto Estoy pescando de uno en uno Porque se supone que tengo Un Se supone que tengo esta mierda La chapa de metal Y las cintas de colores Crea un espectáculo seductor Para los peces Aumenta la cantidad de peces Que pican al pescar ¿Sabes? Se supone que pico varios Que pesco más de uno Cada vez O sea que en lugar de picar uno Pique en dos ¿Sabes? Pero no sé No veo yo que eso ocurra O si está ocurriendo Y no me estoy enterando A ver Se supone que he pescado Trece, ¿no? Uno Son seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce O sea menos este Trece O sea no No ha funcionado Lo de pescar más de uno a la vez Lleva horas Ahí con la librecita Chico Bújate una vida ¿No? Medio hora ahí Con las maquinitas Loco Los jueguecitos Los videojuegos Basta, ¿no? Chico Geoda Por culo La geoda ¿Otro pecesillo? Nada Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que perdía tiempo El pecesillo De verdad Lo que juego Chaval Lo que pesco Increíble Ay Perdón Quiero darle a esto Más sebo No está mal ¿Cuántos me faltan? Cuatro A ver si pesco Antes de que Los cuatro Antes de que se vaya El tío este Porque mira que cómodo Cogemos la misión La completamos Y la entregamos Aquí En el mismo sitio Quiero quitarme El casco feo Este ya Por cierto No hay armaduras Ni nuevas ropas Ni nada ¿No? O sea me refiero Consigues cascos Anillos Y zapatos Pero no hay Ni pantalones Ni nada ¿No? El aparejo Se ha roto El aparejo Se ha roto Sin haber funcionado ¿No? Ni una vez Uno más Ya estaría ¿Ya estaría? 1500 Se completa Sin tener que hablar Los que nos quedan Son la cerveza Pálida Y El melón Es que Eso tendría que Comprárselo al carromato A la del carromato Porque el melón Es de verano Me parece Y lo de la cerveza Pálida Era con lúpulos Que Porque es súper complicado Subir la amistad Del mago Ay momento ¿Puedo ir a hablar Con Sofía? ¿Puedo ir con Sofía A darle una rosa a Ada? ¿O no voy a poder Entrar en la casa? Voy a coger esta Voy a coger esta también A ver Si puedo ir a donde Sofía A darle una rosa a Ada Es que es tarde Igual no me deja Entrar en su casa A las 9 de la noche O si Porque es mi waifu Somos novios ya Somos novios chicos ¿Ves? Estos desplazamientos Con un caballo Aparte de que son Más rápidos No quedas aquí En el tedio De estar recogiendo Todo esto Los hacen más rápido Tío Y te ahorran tiempo Ojo Willy ¿Qué haces por aquí Compañero? Ha sido un tiempo Para pescar ¿no? Siempre hace buen tiempo Amigo mío ¿Algo? Siempre es buen tiempo Para todo amigo mío Siempre Déjame entrar Porfa Déjame entrar Déjame entrar No Llegué tarde Mira Era hasta las 21 Era para dar una rosa a Ada De regalito A mi chica La conquisto con flores Como un buen romántico Que soy Vámonos a casa Vamos a echar Todos los peces Y cogemos el queso Y la mayonesa Y los huevos Ey ¿Qué coño era eso? Era un pajarraco Y no hice lo de la Lo de la madera noble Pero bueno Ya lo haremos No hay prisa con eso Con eso hay cero prisa No voy a tener hueco Para Para el queso No tengo hueco ¿De qué nos podemos librar? De la mora Por ejemplo Tienen comida las vacas Y tienen comida también los pollos ¿Verdad? Vale Hay bastante heno Ok Juego con dos hilos es suficiente ¿Verdad? Ahora para el invierno Fuera, 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 fuera Y... Esto también Ok Uf, acabo de vender un montón de cosas Me forro Piedra Y esto lo guardamos Tengo que organizar bien esto Y guardamos todo esto Pues ya estaría, amigos míos Un día más En la granja En Indyland Indy Farm No sé cómo es 9000 dineros El queso de cabra, eh Uf, qué caro es La mayonesa de pato también La pesca Mira, 3000 dineros con pesca, eh No está mal 12500 Qué largo se me está haciendo el otoño, eh Qué largo se me está haciendo Bienvenidos Eh, mañana lloverá todo el día Eh, Robin Espero que estés trabajando, eh Ah, mírala Aquí está Está bugueada Está full bugueada ahí detrás Este es Demetrio, seguro, ¿no? Gracias por tu ayuda con los peces La naturaleza sube ser buena Manteniendo las cosas en orden Pero a veces factores artificiales Pueden causar un desbalance Te has juntado un artículo De una revista científica Que puede parecerte interesante Demetrius Nueva receta de fabricación Ordenador de la granja What? Dispositivo enano Hostias Eso lo metimos en el museo Bueno Había que hacerlo Escanea la granja Y muestra información útil Quiero hacer eso, tío El cofre de piedra Es muy bonito, tío Bueno, chicos Hasta aquí Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Ha estado muy guay Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Hasta otra Chaito